Gracias por entregarme lo todo Tus caricias inocentes Tus besos sin experiencia Y más tu virginidad Tú le diste luz a mi camino Tú cambiaste mi destino Me sacaste del martirio De la horrible soledad Sabes que por ti me he vuelto loco Que tu cuerpo es mi delirio Que a tu aliento soy adicto Y me haces alucinar Porque he perdido la razón Porque ya no sé ni quién soy Si tú te duermes junto a mí Me haces el hombre más feliz Porque he perdido la razón Porque ya no sé ni quién soy A donde baño yo iré Siempre a tu lado yo estaré Te amaré Música Tú le diste luz a mi camino Tú cambiaste mi destino Me sacaste el martirio Me sacaste del martirio Te amaré Te amaré Música